El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Jaron Afonso, se reunió hoy con el presidente del Cabildo de La Gomera. Tras el encuentro destacaban, entre otras cosas, la necesidad de continuar con la colaboración entre ambas administraciones de cara al futuro. En el marco del convenio que formaliza la comunidad autónoma con el Cabildo Insular, lo que vamos a explorar es la posibilidad de que a través del DEMA, dispositivo de emergencia que cuenta con perfiles profesionales adecuados para ello, podría prestarse ese servicio que implica todos los efectos, tener un lugar donde cuando hay un problema familiar, sobre todo con el régimen de visitas, puedan entregar a los niños y niñas en el mismo para poder establecer el régimen de visitas al respecto. A su vez también hemos quedado en explorar y avanzar en la posibilidad de establecer también en la isla una oficina de víctimas de delito, que es una de las exigencias del estatuto de víctimas de delito que entró en vigor el año pasado, para prestar un servicio integral a precisamente aquellas personas que puedan sufrir algún tipo de delito, en este caso La Gomera. Y por parte del presidente nos ha pedido colaboración y así le he dicho que efectivamente vamos a efectuarlo en el marco de todo el proceso que están abordando las administraciones públicas de modernización, de presentaciones telemáticas, así como la posibilidad de valorar las necesidades que actualmente tiene la oficina de atención al ciudadano, información pública que está ubicada a la entrada de este edificio, y que se presta en virtud de un convenio que tenemos formalizado entre mi consejería y el cabildo insular. Se han planteado cuestiones de futuro, como ya ha señalado el propio consejero, y también hemos hecho un análisis, una revisión de cuáles son aquellos aspectos en el marco de convenios que ya hemos firmado. Hasta aquí el convenio que todos los años planteamos con el Instituto Canario de Igualdad para atender a las necesidades que no son muchas, pero algunas sí se producen en el marco de violencia de género. Eso es un convenio que participa el cabildo y la propia consejería al 50-50% para llevarlo a cabo, que está siendo eficiente y que lógicamente va a continuar en el futuro próximo. Y después tenemos otros servicios que se prestan en el ámbito insular con la cooperación inestimable de la propia consejería, como es la oficina de información para atender necesidades de la ciudadanía, del mismo modo que estamos trabajando para que el cabildo de la Gomera esté a la altura de la información telemática y el acceso a estas nuevas tecnologías y a la aplicación de las mismas por parte del cabildo insular de la Gomera, del mismo modo que de otras que el propio consejero ha anunciado. A mí me parece que es una magnífica oportunidad para hacer una revisión de las mismas, a ver cómo se están prestando y a partir de ahora poner de nuestra parte todo lo que esté a nuestro alcance para mejorarla. Gracias.